Pero creo que hoy, yendo a la reflexión que vos hacías del problema macro, en realidad nos excede ya a los trabajadores. Y los trabajadores creemos que ser, de alguna forma, los grandes protagonistas de... Cuando hablamos de trabajadores, hablamos de trabajadores intelectuales, de todo tipo, ¿no? No estoy hablando del obrero clásico. Si una clase trabajadora es la clase que hace que todos los días la sociedad se ponga en marcha, y todos aquellos sectores que están ligados a ella, que son innumerables, desde un ingeniero hasta un médico, creo que necesitamos de dotarnos de un programa de acción para revertir una crisis que está hoy en el centro de la situación política y que lamentablemente, y no es porque yo lo diga o lo piense o lo desee, deseo todo lo contrario por las dudas. No soy fatalista. Pero va a terminar mal. Que cuando peor mejor. Acá cuando peor es peor. Este modelo económico no lo quiero. No. Entonces como bancario, como te decía, yo te puedo decir una cuestión. Puedo aseverar con conocimiento de causa, que esto estalla. Es drástico lo que estoy diciendo. Esto estalla. Pero es muy simple demostrar. Si vos tenés una economía donde los bancos pagan, y el Banco Central es el principal ejecutor de eso, el 70% de la tasa de interés, o sea, que en un año vos ponés 10 pesos y al fin de año tenés 17, es inviable todo tipo de economía, porque nadie puede pagar esa tasa de interés si tiene que sacar un crédito. Por lo tanto, ¿cómo vas a evolucionar un negocio? Este, es imposible. Cuando se tenga que pagar esos 17, no está esa moneda emitida. ¿Emitimos? Que ahora es fernando. Sí, pero no. Es mentira. Porque es falso. Porque yo estoy creando todos los días una moneda que no tengo. ¿Se entiende? Si yo hoy tengo un circulante. El líquido y todo eso. Si yo tengo un circulante de X cantidad de plata. Sí. Pero eso al fin de año va a valer el 70% más. No tengo esa plata. Claro. La voy a tener que emitir. Sí. O si no, defaultear. Claro. Y bueno, sí. Te doy cualquiera de las dos. Las dos son variantes espantosas. Sí. Bueno, elijan. Esto no tiene solución. No. Con esta receta no tiene solución. Y vamos a una depresión mayor de la economía, al estancamiento mayor, y eso significa más despido, la baja salarial. A ver, una cosa que la sabe. ¿Eso lo va a aguantar toda la gente? O sea, en los movimientos sindicados, en los movimientos políticos, la gente va, esa gente común. ¿Se va a bancar todo eso? Se la está buscando. De alguna manera, luchando. Sí. Luchando. Esforzadamente, luchando esforzadamente. Mirá. Hay también en Merced una situación, si bien uno tiene una idea de Merced, que es una ciudad administrativa, de comercio y demás, hay un montón de gente que ya está pasando mal, que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado sin la changa, sin ese laburito que tenía. Y bueno, hay gente que también hay que contemplarla y abrazarla en este movimiento. El comerciante que deja, que tiene menos clientes, como se ve, con claridad. Antes, por ahí tenía una señora que le ayudaba a su señora en los quehaceres domésticos, donde la pagaba en blanco. Y que te cortaba el pasto y ya no te cortaba el pasto. Entonces, se va perdiendo esa cadena, que es toda una cadena de desproducción. Hoy me reía porque en el coloquio de ideas se decía que, realmente, no sé qué idea, idea nefasta, sería el coloquio de ideas nefasta. Se hablaba que, bueno, que si bien no se veía en su totalidad el progreso y demás hierbas, y los beneficios de esta política cambiaria financiera, había segmentos que primero llegan a ese esplendor, digamos. Entonces, ¿qué era el campo? Bueno, con un modelo donde agroexportador, como están dibujando, donde precisamente... ¿Cómo se le bajaron las retesas? Claro, y le ponen un dólar a la cuarenta, y lo hacen súper competitivo, aunque lloren, no es lo mismo que aquel segmento industrial que está queriendo competir. Imposible, con productos chinos liberados en el mundo. Entonces, estamos ante una situación de carácter crítico.